bien, ese es un dibujo que ya tenía hace tiempo y que no había terminado y al final al final decidí no pintarlo lo dejé en blanco y negro yo creo que me quedó bien y bueno, aquí tengo otro dibujo que me hizo tan tierno esa forma que aquí hice como un dibujo en donde lo acarició y bueno, eso es lo que quería mostrar y me pueden decir en qué dibujo les gustó más si este a lápiz mina en blanco y negro o estos vean si quieren dejarme la opinión y no